Hola a todos, ya estamos trabajando en nuestro atiende de este miércoles 17 de junio. Atentos a este pequeño resumen de lo que les estamos preparando. Empezamos hablando de justicia restaurativa en el ámbito educativo de la mano del almoradidense Abraham Fernández. Interesante lo que nos cuenta, no se lo pierdan. También la nutrición tiene su hueco esta semana en nuestro programa de la mano de Patricia Fernández de Formentera del Segura. Nos habla de los hábitos alimenticios durante la cuarentena y tras el confinamiento. Ya en la segunda parte viajamos hasta Requena. Allí nos adentramos en una de sus fábricas de café más conocidas. Y en Tordesillas hablamos con Francisco José Treceño, tornero. Atentos porque trabaja también para series de televisión, entre ellas el Ministerio del Tiempo. Y aquí en Bigastro y a la sombra del Estamonera les decimos que este miércoles a partir de las 9 les esperamos en nuestros canales de Telfi. 10 y 2 minutos y justo cuando yo vaya a empezar una entradilla. Y aquí el sol, ¿sabes? Que no calienta.